Hola, soy Paco Navas y está en la tirada para el mes de junio para el signo de Libra en la cual vamos a formular una pregunta relacionada con la ley de atracción que es lo que atrae Libra a su vida en este mes de junio Si has visto vídeos anteriores de esta tirada, ya sabes que el objetivo de esta tirada es resonar muy fuerte con mi trabajo, con ese trabajo que hago personal con quienes trabajan con el doble cuántico, quienes me solicitan atención en consulta para ayudarles a atraer a su vida aquello que merecen y es fundamental que todos tengamos una noción de aquello que estamos atravesando en nuestra vida todo lo que hay en la vida de cada uno es algo que nosotros hemos reclamado que haga acto de presencia porque encaja con la creencia que tenemos de aquello que debe de estar en nuestra vida y aquello que debe de estar fuera y sé que esto sonará absurdo si tú dices yo es que no quiero que me pasen cosas malas y me pasan cosas malas sin parar pues tiene mucho que ver con que tú creas que mereces que te pasen cosas malas no es culparte, pero si es que tomes conciencia de que en algún momento de tu vida has aprendido que lo malo te corresponde y te has adaptado diciendo bueno pues voy a hacer un saco de boxeo para que la vida me dé hostia en caso de que resuene contigo todo lo malo me pasa a mi lo bueno de todo esto es que si estás harto, si estás harta ya te habrás dado cuenta que tu condición natural no es recibir hostias de la vida sino fluir y ser feliz por eso no, pese a que crees que te corresponde el recibir esos palos pero te quejas porque quieres recibir otra cosa y ese es el objetivo de esta tirada espero que la tirada se abra muy bien pero en el caso de que indique una dinámica que no sea la más adecuada ya sabes, empieza a trabajar con el doble o con cualquier hipnosis que tengo en tienda si lo suena contigo o si lo deseas una sesión privada, personalizada, conmigo ya sabes, empaconadas.com barra consulta y ahora vamos a, después de haber hecho este anuncio vamos a, voy a poner mi atención en Libra junio 2019 que atrae Libra a su vida en junio de 2019 Libra junio 2019 pues vamos allá Libra mira, siento siento que esta tirada no sea tan tan positiva como han sido otras por ejemplo, recuerdo que la tirada que hice para Libra en temas de amor fue fue mucho mejor que esta 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 no habla fíjate que pese a que están aquí los enamorados no es una tirada que hable de amor no aparece en copas por ningún lado pero sí creo que habla bastante de de percepción de valía de autoconcepto de autoestima la carta que define tu momento es el 4 de hoy es una carta que habla de logros conseguidos es una carta que habla de esfuerzo es una carta que habla de de sentirte orgulloso orgullosa de de lo que estás consiguiendo y es una carta a la cual has llegado después de posicionarte después de tener que tomar determinadas decisiones esta carta puede representar de dejar un trabajo a cortar con personas tóxicas que te impedían tener éxito en tu labor es una carta también esta carta a los enamorados en esta posición lo que viene a indicar es que para llegar a este momento en el que te has centrado tanto en conseguir ese material has dejado de lado el poder ha sido una distracción para ti el estar enamorado o el abrir la puerta al amor bien probablemente porque no has encontrado a alguien que estuviera a la par contigo pero desde luego ha sido prioritario en esta etapa y lo estás siendo en esta etapa de junio en tu vida prioritario el tema el tema laboral el tema de conseguir aquello que sientes que que mereces conseguir este proceso que estás viviendo es algo que tenía que pasar es algo que que estaba destinado a que tuviera que pasar porque lo rige la carta de la estrella la carta de la estrella al final habla de que tenía que pasar tienes que seguir eso tenías esa estela tenías que ir detrás de ella y todo esto es bueno que pase para ti porque es un proceso en el que te reconoces en el que te das cuenta en el que te miras en el que te reflejas en el que es un proceso que al final te muestra la verdadera cara que tú tienes te muestra quién eres y lo importante de todo esto es que te des cuenta que el trabajo no está hecho del todo el trabajo cuando uno tiene que posicionarse aquí tiene que cortar con determinadas cosas tienes que darte cuenta que siempre va a haber en el horizonte esos ecos de esas relaciones tóxicas de esas situaciones tóxicas siempre va imagínate que si fuera una persona drogadicta lo que quiero decirte es que siempre va a haber alguien que te ofrezca droga si sales por ahí de marcha siempre vas a tener que posicionarte con un no contra algo y eso es lo que indica tu tendencia aquí hay una tendencia en la que si no eres consciente de que esos peligros existen vas a hacer como que no existen vas a sentir que ya está todo lo malo pasado pero vas a volver a caer en errores del pasado entonces esta carta viene a decir que insisto no creo que sea una tirada sentimental pero si creo que es una tirada en cuanto a amistades trabajo viene a decir que lo que has estado haciendo hasta ahora y te has llevado al éxito sigas haciéndolo porque si no sigues haciéndolo vas a olvidarte de todo lo que has tenido que hacer vas a olvidar que las espadas que hay en tu vida son las que tu portas que son aquellas con las que tu tomas decisiones vas a dejar de tomar decisiones vas a ir en modo automático de nuevo y vas a ser al final la persona que los demás quieren que sea y te vas a convertir en alguien ciego en alguien que no actúa en alguien atado de pies y manos y esa no es la persona que tu eres ahora ahora eres una persona que sabe que su esfuerzo le da resultado por tanto no olvides esto tienes que esto es un comportamiento que no está afianzado aún del todo por eso aparece este aviso aún no funciones en automático dándote cuenta de todo lo que vale por eso es importante que siga trabajando en el presente para ser esa persona que quieres ser y no volver a ser alguien rodeado de espada insisto todo esto tenía que pasar porque parte del proceso de aprendizaje es repetir el número suficiente veces una nueva dinámica para que se convierta en un hábito y este no es un hábito todavía en tu vida no es un hábito aún en tu vida y además es interesante también que te des cuenta cómo has renunciado a cosas en el camino y quizás una de las cosas también que puede ayudarte a no volver a caer en esto es darte cuenta que lo único que hay en tu vida no es lo material o mejor dicho lo más importante en tu vida no debe de ser lo material sino el cariño que tú te das estos enamorados que aparecen aquí creo que también simboliza en esa posición habla de cuánto amor te has quitado por querer dárselo a otras personas entonces es bueno que te quieras en el proceso cuando uno se quiere siente que no merece estar atado no merece estar secuestrado date cuenta como en el pasado muchas veces tú mismo tú misma te has secuestrado a ti mismo a ti misma hasta que ya te has atado y ya has sacado tu espada y has dicho yo no voy a hacer daño a nadie pero si voy a defenderme si alguien viene a atacarme cuando veas que nadie te ataca recuerda que las espadas están ahí y necesitas tener tu espada en la mano para hacer frente a cualquier posible peligro no para atacar pero si para defenderte si no tienes tu espada al final acabas en esa jaula rodeado de peligro y no conectando con la persona que eres y este proceso se va a repetir hasta que aprendas esa lección y en todo este proceso una de las cosas que ha primado es olvidarte de todo lo que vale olvidarte del cariño de darte el cariño así que yo te recomiendo que empieces a cuidarte que empieces a darte por ejemplo si quieres trabajar con hipnosis hipnosis autoestima sería muy interesante hipnosis merezco lo mejor me permito ser yo serían muy buenas opciones hipnosis confianza y por supuesto hipnosis doble cuántico para afianzar este resultado a largo plazo o mejorarlo eso es todo Libra espero que que la tirada haya resonado contigo y bueno yo sigo aquí en esta buenísima terraza en una tarde sábado con las siguientes tiradas de tarot chao y bueno si no si no si no 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 si no si no 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 si no no